Hola estimados colegas, a través de este pequeño material les invito a participar en este curso denominado gestión del aula virtual. Según el cronograma establecido por los especialistas de la DITE, Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del Ministerio de Educación, la matrícula, la presentación del curso a los docentes y el inicio del bloque de inducción se realizará del 25 al 30 de abril. Este curso está dividido en cuatro unidades. La primera unidad se desarrollará desde el 2 de mayo hasta el 15 de mayo. En esta unidad aprenderemos a crear nuestras cuentas en Google y conoceremos las principales herramientas que nos ofrece Google, tales como Gmail, Drive, documentos, presentaciones, hojas de cálculo y formularios. La segunda unidad se desarrollará desde el 16 de mayo hasta el 29 de mayo. Aquí aprenderemos todo lo relacionado al Classroom, tales como configuración, novedades, tablón, trabajo en clase, personas, calificaciones, Jamboard y el Meet. La tercera unidad se desarrollará desde el 30 de mayo hasta el 12 de junio. En esta unidad aprenderemos todo lo relacionado a las experiencias de aprendizaje en Classroom, tales como enfoques que sustentan la propuesta de implementación en Classroom, orientaciones para su implementación y ejemplos de implementación. La cuarta y la última unidad se desarrollará desde el 13 de junio hasta el 30 de junio. En esta última unidad aprenderemos cómo implementar nuestra aula virtual. Luego cada uno de ustedes harán su presentación final de su implementación de su experiencia de aprendizaje en Classroom. Este curso se desarrollará en dos fases. La primera a través de los webinars, las mismas que estarán a cargo de los especialistas de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del Ministerio de Educación. La segunda a través de los talleres que estarán a cargo de los profesores de Innovación Pedagógica PIP o de los coordinadores de Innovación y Soporte Tecnológico, quienes también se encargarán del monitoreo del docente, es decir, se encargarán de estar monitoreando permanentemente su avance durante el desarrollo del curso. Si ha concluido satisfactoriamente con el desarrollo de este curso, usted, estimado colega, se hará acreedor de una constancia de capacitación con una duración de 110 horas pedagógicas, la misma que será enviada por Perú Educa a su correo electrónico personal. Muchas gracias, estimados colegas. Hasta la próxima.